El Rey está sentado en su trono, alzamos nuestra voz en adoración, porque Él es digno de alabanza, porque Él es digno de todo honor. El Rey está sentado en su trono, alzamos nuestra voz en adoración, porque Él es digno de alabanza, porque Él es digno del todo honor. Cantamos santo, santo, santo Cantamos digno eres Señor Cantamos santo, santo, santo Santo, santo, santo Solo eres digno de todo Cantamos santo, santo, santo Cantamos digno eres Señor Cantamos santo, santo, santo Santo, santo, santo Solo eres digno de todo Cantamos santo, santo, santo Amén